¿Qué es la Secretaría de Tránsito? Y yo como alcalde me opuesto y me opongo a que se firme ese convenio con la Policía de Tránsito, porque es que no podemos seguir permitiendo que salgan a perseguir a los araucanos, a sacarle comparendo para quitarle las motos y luego vayan y les entreguen la moto por 300 mil pesos, por 200 mil pesos y quede la persona con el comparendo, sin tecnomecánica, sin seguro y huyéndole a la gente. Eso se ha convertido en tránsito, todos los que conocemos tránsito sabemos los negocios perversos que hay detrás de eso y nosotros no estamos en ese momento para perseguir a la gente, estamos para educar a la gente. Mire, es curioso que cuando hice mi primer evento, lo feo era cómo quedaban los escenarios, la gente botaba todo al piso, le importaba un carajo y hoy en día ustedes se dan cuenta que terminamos un evento y la misma gente nos ayuda a recoger la silla, nos ayuda a dejar los espacios limpios. Hay que crear cultura ciudadana, hay que crear cultura ciudadana y portar el casco, no porque le saquen un comparendo, sino porque el casco puede salvar vida y a eso es que estamos trabajando en la administración. Abrir la frontera permite que el comercio arauca se oxigene, pero qué va a pasar un ciudadano a comprar 500 mil pesos de mercado si le quitan la moto, le sacan comparendo y le toca pagar un millón de pesos para sacar la moto. No lo va a hacer. ¿Qué está haciendo la gente? Pues se está yendo para allá y sencillamente hoy hay supermercados que están más surtidos en Venezuela que acá en Colombia porque se cansó la gente y hoy muchos araucanos. Nosotros mismos nos hemos encargado de matar el comercio. Caño Jesús, ubíquense en Caño Jesús y cuéntense en ustedes cuántos asaderos hay de Caño Jesús hacia allá que tienen piscina, que tienen de todo. Y todos los fines de semana parquean la policía de tránsito ahí a las afueras y la gente no sale. Pero todos los araucanos, curiosamente los veo, de tres en una moto, en familia, sin casco y sin nada, se van para Guardualito a comerse las mejores cachapas, el mejor sancocho y la economía se me está fugando para allá. Mientras, matamos toda la economía que hay en este sector. Entonces, yo sí estoy preocupado por el tema de crear la Secretaría de Tránsito y Movilidad Municipal porque eso va a generar empleabilidad y va a cambiar. Y fue una de las cosas que yo prometí en campaña. Gracias.